Estamos en el torneo de Street Fighter para Super Ritendo con música en directo de Magic Gaming Experience. Ahora va a jugar Evil Ryu y es brutal la música en directo chicos, brutal. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Es brutal! ¡Es brutal, brutal! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Ahhh, es brutal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Qué guapo, tío! Estuvieron en la Berperi y estuve hablando con ellos. Iban a ir a paz de muerto mañana con ellos. Iban a ir a paz de muerto. Así que a ver si hablamos. Tenemos tiempo. Una polla, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Casi la te espero! Espérame. ¡Vamos! 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 Bueno, espero que os haya gustado, chicos. ¡Nos vemos en el canal! ¡Un saludete! ¡Y hasta la próxima, chavales! ¡Metro van! ¡Uy! ¡A tope!